... Pasó o pasaron. Cuatro minutos de la una de la tarde. Volvemos con el móvil que va a cerrar su trabajo. Adelante Marcela, adelante Andrés. Gracias Marce. Bueno, seguimos en la UTU Los Arrayanes y ahora estamos precisamente y puntualmente en donde se ejerce la carpintería, ¿no? Ahí está. No me sale, porque le iba a decir galpón, pero queda mal, es un taller. Es un taller, sí. Es el taller de carpintería de Rivera, como ven, estamos rodeados de embarcaciones. La verdad que estoy fascinada, bueno, allí Andrésito va a tener el trabajo de mostrar. ¿Son embarcaciones hechas por los alumnos? Sí, sí, son embarcaciones que se hacen durante el curso. Algunos son proyectos finales de los estudiantes y otros se van construyendo como ejercicio o se van reparando también los de años anteriores. Es fantástico, fantástico. Qué taller grande además, ¿no? Sí, bueno, claro, al ser un taller de carpintería de Rivera, el espacio que utilizan las embarcaciones son importantes. Y me parecía... Hay de todos los tamaños también. Hay de todos los tamaños y distintos tipos de embarcaciones. Ahora acá está uno de los docentes que es de carpintería y uno de los estudiantes de primero, que están... Justo ahora terminaron las clases en la mañana, entonces por eso encontramos medio vacío el taller. ¿Cuántos años son? Son dos años. Esos hacen un bachillerato profesional, que es primero y segundo de enseñanza media profesional. Y después tienen la opción de hacer un tercero, que es un bachillerato profesional, donde ya terminan con lo que es bachillerato. Ahora, pero hacen barcos en dos años, ¿no? Vamos a hablar un poquito con uno de esos estudiantes. Álvaro, me dijiste tu nombre, ¿no? Sí. ¿Cómo andás? Muchísimo gusto. Estás en primero, me contó la directora. Estás en primer año de carpintería. ¿Sí? La verdad que es una experiencia muy linda. Se aprende mucho y, o sea, en el primer año de carpintería lo que se aprende es lo básico. Te enseñan a usar las máquinas, las herramientas que tenés, todo proceso. En segundo, después tenés proyectos y eso. Y en tercer año ya llegás a un modo elevado que ya tenés tu proyecto personal. Qué lindo. Y está, y en general se trata de eso, por lo menos... Ah, pero ¿y a vos siempre te gustó la carpintería? No, pero fue de un momento al otro que estuve en mi vida, que, o sea, que gracias a un compañero de donde vivo yo... ¿Sí? ¿Dónde vivís? Yo vivo en Costa Azul, Canelones. Ah, ¿te venís de Costa Azul para acá? Sí. Qué genial. Soy uno de los internos que tiene el auto. Mirá que bien. Y cómo ves, y está, y fue todo por un compañero que viene acá, que está en segundo, que me decidí por la carpintería y está. ¿Y te gusta? Acá estoy, lo estoy metiendo y está. Bueno, vamos arriba. Y aquí a dos años más. Ya sos carpintero. Ya sos carpintero. Ya sos carpintero. Ya sos carpintero. Me haces un barco. De UNED. Vení, profe, vení para este lado. Hasta para López Mena le hacemos un barco. Le compramos a López Mena con los barcos. Ya está. Me encantó. Compramos a López Mena. Hacés, ¿no le haces todo, toda la embarcación, le haces un nuevo buque? Todo, todo, todo. Así que López Mena venía a Rayanet que tenemos todo. Qué buena onda que tiene, no. Buenísimo. También hay que vender el trabajo, ¿no? Obviamente, dice Álvaro. Esa es la idea, que los chicos colaboren, que tengan la experiencia, como lo dijo él como alumno, de todo el aprendizaje de la maquinaria, de tener su propio proyecto. Esa es un poco la idea. Hay proyectos muy diversos porque si ven para allá hay una embarcación de... Ah, pará, Andresito, no sé si te molesto. ¿Podés mostrar aquel grandote, el azul? Lo mostraste ya. La embarcación esa es de un alumno que tiene 80 años. ¿80 años? 80 años. El curso ya, carpintería, la embarcación quedó ahora y bueno, en unas horas que tenemos de producción ahora avanzamos en el proyecto de él para poder terminarlo y es una formación también diferente para los alumnos porque como es una embarcación donde lleva interiores y todo, eso da también la posibilidad de que ellos vean lo que es la distribución de un velero con el camarote y todo lo que es un trabajo de... Profe, gracias. Muy amable. Vení, Aroma, vamos rapidísimo porque tenemos que ir cerrando el móvil, pero yo estoy fascinada con lo que estamos mostrando. Es una muestra. Es una muestra, como decías vos, porque además hay otras carreras, hay otras tecnicaturas que se hacen, que tienen la posibilidad de venir a este lugar. La verdad que es muy bueno. Y ahora para finalizar y para reafirmar la idea de lo que vinimos, vamos a hablar de Arrayanazo. Vení, Adriana. Adriana, ¿a vos qué parte te toca, Adriana? Ah, ¿tenemos que mostrar para allá? Vení, Andrés. Hoy lo estamos haciendo trabajar, Andresito, de una forma increíble. Uy, qué linda vista que tienen allá el cerro. Espectacular. Adriana, vení, vení, que Andresito se encarga de mostrar y vos contame acerca de este Arrayanazo que se viene este fin de semana. Bueno, el sábado 3, este es próximo sábado, es la excusa perfecta, siempre decimos, para mostrar la escuela, para mostrar los trabajos de los chiquilines, la oferta educativa. Y bueno, los invitamos a pasar un día de campo al aire libre, donde va a haber muchas actividades, va a haber campeonato de fútbol 5, pruebas de rienda, carrera de carretillas, que allá tienen la pista. Nosotros tenemos una cantina donde ofrecemos diferentes alimentos, como desde asado con cuero y chorizos caseros hechos por los chiquilines, hasta tartas para los que no comen carne, bueno. Y en el escenario, bueno, grupos de música, grupos de danza, y diferentes actividades. Muchas gracias, Adriana. Esperamos, ¿no? Por favor. Bueno, vení, dile que nos vamos a despedir del móvil de esta intervención. Gracias por recibirnos, la pasamos muy bien. Y bueno, están todos los televidentes invitados a que vengan a pasar este fin de semana aquí, para ser precisos, el 3, ¿verdad? El 3 de noviembre, entonces los esperamos a todos los que nos quieran acompañar y conocer la propuesta a partir de las 9 de la mañana y durante todo el día. Y bueno, disfrutar, conocer la propuesta y un día en Arrayanes. La verdad que la pasamos muy bien acá, Marce, se ve, ¿no? Se nota en el aire de la buena onda y qué bueno que esto suceda. La invitación está hecha. Nosotros nos reencontramos en unos minutos nada más para despedirnos del trabajo del día de hoy. Muchas gracias, Marcela. Pero bueno, muy interesante lo del polo tecnológico allí en los Arrayanes. Muchos no saben que existe esta posibilidad educativa, que conocemos en parte por dentro. Pero no vamos a tener tiempo de volver con ustedes, Marcela, porque estamos muy pasados de hora. Ya son las 1 de la tarde con 11 minutos. Así que cerramos aquí el trabajo de ustedes. Muchísimas gracias a ti y a Andrés Gutiérrez. Les mandamos un beso y será hasta mañana. Muy interesante el trabajo del móvil también hoy, otra vez con Marcela y con Andrés en esta vocación. Ahora vamos a compartir con ustedes el material que les habíamos prometido más temprano, que tiene que ver con este procedimiento que permitió la incautación de 10 kilos de anfetaminas y también uno de hashish, que había 5 ciudadanos brasileños detenidos. Nuestro compañero Santiago Wilkins hizo un seguimiento de este tema y preparó este informe. El 27 de este mes, la policía montó un operativo de vigilancia sobre varios ciudadanos brasileños que traficaban metanfetamina en Punta del Este. Anoche, la justicia los condenó por importación y depósito de estupefacientes. Una mujer de iniciales DCDS entró por Yaguarón y Río Branco, una carga de 23 comprimidos de éxtasis, 9 ladrillos de marihuana de 893 gramos y 9 kilos 871 gramos de éxtasis con un valor total aproximado de 120.000 dólares. La droga venía acondicionada en una camioneta. Al llegar a Punta del Este, se la entregó a quien le había pedido realizar el traslado, un hombre de iniciales J.A.M.G., también brasileño, quien recibió la droga y la depositó hasta que fue ubicada por la policía. A la mujer que hizo el traslado desde Brasil le iban a pagar 10.000 reales. La droga había sido comprada en 6.000 dólares y se iba a vender en 12.000 dólares en Uruguay. La Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas recibió una información que daba cuenta de que estas personas estaban realizando el tráfico, por lo cual se realizaron los trabajos de investigación. En Maldonado se llevaron adelante tres allanamientos, donde se comprobaron los hechos y la maniobra de estas personas. Los intervenidos se alojaban en un apartamento, un hotel y una casa en Barrio Pinares, desde donde pensaban operar. En total fueron cinco detenidos, dos de ellos fueron dejados en libertad ayer, ya que no estaban involucrados en el ilícito, mientras que una tercera mujer quedó emplazada, hasta tanto no se conozcan los resultados de pericias telefónicas que podrían implicar en los hechos, según pudo saber 11 noticias en la misma audiencia. La justicia realizó el decomiso de la sustancia incautada y de dos vehículos, además de varios celulares y 9.900 dólares en efectivo. Estos efectos fueron incautados tras los allanamientos. Sí, efectivamente fue un juicio abreviado. En estos casos siempre para la defensa es una decisión estratégica por las evidencias que la fiscal va recolectando. Y bueno, la pena que se acordó con ambos imputados, con uno de ellos, quien fue imputado del delito en la modalidad importación y también depósito, con él hubo dos imputaciones. La pena quedó en cinco años y cuatro meses de penitenciaría. Y en el caso de la otra imputada, que solamente fue por el delito de importación, porque fue en definitiva quien ingresó la droga al país, la pena fue de cuatro años de penitenciaría. Agradecemos a nuestros compañeros por la preparación de este informe. Ahora una de las recomendaciones de la mañana del 11 tiene que ver con un elemento para saborizar y sazonar las comidas de una manera absolutamente única. Nos referimos a Queso Rayado Artesano. Hace años venimos elaborando el mejor Queso Rayado Artesano. Hace años que elaboramos el mejor Queso Rayado. Quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro amigo Luis Borsari, que hoy, como todos los 30 de octubre, nos saluda temprano. Apenas el sol levanta del horizonte a las seis y poco de la mañana por San Marcelo. Muchas gracias a Luis, que rigurosamente todos los años nos saluda. Nada más, hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una muy buena jornada. Hasta mañana. Gracias.